Hola, bueno, nosotros le queremos decir algo a Milagros, así que bueno, voy a empezar yo. Milagros, hoy llegó la noche que tanto esperabas y que tanto esperábamos. Llegó y estoy segura de que te va a dejar un montón de recuerdos hermosos de todo el esfuerzo y amor que diste para que todo salga de la mejor manera. Porque vos sos así, sos una persona que se esfuerza por lo que realmente quiere. Sos una persona muy valiente y fuerte que puede lograr todo lo que se propone. Por eso espero que esta noche te hagas tan feliz como tanto soñaste. Te amo mucho mejor amiga. Bueno. Milagros, hoy llegó tu noche tan soñada donde todos los que estamos acá tenemos un encuentro de sentimientos enormes. Estamos subyuntos de la hermosa personalidad que sos. Sos una persona buena, carismática y amorosa que por todas esas virtudes y más te elegimos con nuestra amiga. Porque vos un día llegaste y poco a poco te diste ganando el lugar en nuestro corazón. Te haces por dejarme ser tu amiga y por todos los hermosos momentos que compartimos. Y queremos decirte que eres una mujerita súper fuerte y valiente que siempre que se cae, se levanta y sigue. Te deseamos lo mejor hoy y siempre. Te deseamos lo mejor hoy y siempre. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Con amor. Gracias.